Como bien decíamos en la presentación, siempre es un tema controvertido que muchas veces no se toca. Es importante, creo yo, dado los números de la población que hoy tienen la mayoría de los nosocomios en distintos lugares de Latinoamérica y del resto del mundo, hablar de este tema. Pero sería muy importante comenzar explicando cómo definir lo que ustedes llaman crimen psiquiátrico. ¿Qué es el crimen psiquiátrico? Definimos el crimen psiquiátrico como todo tratamiento psiquiátrico sin diagnóstico. O sea, quiere decir que esa persona fue con una psiquiatra y que fue pasado automáticamente a un pabellón psiquiátrico o a un nosocomio y se le dan una serie de aplicaciones y tratamientos sin un diagnóstico, sin una entrevista, sin ver exámenes psicométricos, ver su situación social y económica. Puede ser una simple tristeza, puede ser una crisis cotidiana, una crisis nerviosa todos los días y automáticamente entra a una serie de tratamientos químicos, eléctricos y de gas para recuperar, entre comillas, esa salud mental que perdió. Sin diagnóstico, sin especialistas muchas veces. O sea, no hay gente con el título de psiquiatra para dar estos tratamientos y sin enfermedad. Realmente creemos que la enfermedad mental no está en la mente, no está en el cerebro, puede venir de muchas causas. Ustedes hablan de la creación de esta institución. Recién en mayo de 1999 comienza a funcionar esta entidad que agrupa a las víctimas o brinda apoyo a las víctimas del crimen psiquiátrico. ¿Con qué intención se crea? Nace a raíz de detener la impunidad que existe actualmente en la República Mexicana ante 50 años, y digo, y me quedo corto, 50 años de tortura psiquiátrica. Quiere decir que cuando en 1950 empezaron a traer el equipo de electrochoques a México, se han venido acumulando una serie de ilícitos, de maltrato psiquiátrico, que ha venido a desembocar en poner un alto, a decir, ya basta. Por eso nace esta fundación Auxilio a Víctimas de Crimen Psiquiátrico para gritar y detener este crimen, este abuso a los derechos humanos, a las garantías individuales de los mexicanos. ¿En qué grado se cometen, como ustedes mencionan, y yo leía la presentación de esta asociación, crímenes o atentados contra los derechos humanos aplicando tratamientos psiquiátricos concretamente? Hay dos áreas. La área oficial, por la masificación que tienen todos los hospitales, o sea, por la gran cantidad de pacientes y que la Secretaría de Salud no se da abasto, entonces esa masificación hace que se atropellen muchas garantías individuales. Y por el lado privado, por la situación privada, pues obedece a intereses oscuros de tipo económico. Basta con que haya alguien que pague para que esto suceda. ¿Qué pasa? Que ante sistemas con los que estamos viviendo actualmente en México de corrupción, pues es muy fácil dar una dádiva o una mordida a un policía porque se pasa un alto, dar una dádiva o una mordida para hacer un trámite que saldría más caro haciéndolo ordenadamente, pues también sufre la psiquiatría esta situación. Pagan, dan un dinero y se da un tratamiento psiquiátrico sin necesitarlo muchas veces el paciente. Y te puedo poner casos de niños, oye, te están molestando mucho ese hiperactivo, pues vamos a darle un tranquilizante, ¿no?, el famoso Ritali. Tenemos el caso de mujeres, me quiero deshacer de mi esposa, me busco otra y le digo que está deprimida, ella se lo cree, le damos fármacos y termina en un psiquiátrico. O podemos terminar con ancianos, gente de mayor edad, que pues para quitarle la herencia, cuatro hermanos contra tres o se junta y meterlo a un psiquiátrico bajo el título de psicosis enil. ¿Puede ser delito penal en alguno de los casos? Hasta ahorita es tan difícil que uno de estos pacientes alcance y tenga una voz, porque voto no tienen, son enfermos mentales, pero alcancen la voz y denunciarlo, que la mayoría queda nada más como un pequeño escándalo familiar, a tal grado que en 1980, pues los psiquiatras mexicanos tenían su equipo de electrochoques, por decirte un tratamiento tan sui generis, en su consultorio. Entonces, hubo tal abuso que mejor pusieron a hospitales para garantizar que este abuso no sucediera. ¿Qué sucede? Que sigue habiendo abuso en los psiquiátricos, pues siguen poniendo electrochoques. Entonces, ante este sistema de corrupción y más corrupción, pues llega a una situación que destruye a la persona. Si tú tienes todavía fuerza para hablar, pues te dan más pastillas, te dan más tratamientos, hasta que ya no puedas hablar. Mario, tenemos que hacer la primera pausa. Tenemos no solamente el testimonio del señor José Andrés, que hoy está con nosotros, sino también el de una mujer como tantas, que ha sido víctima, estuvo internada algún tiempo en una clínica de asistencia psiquiátrica. Vamos a hablar de los efectos del electrochoque. Son realmente consecuencias irreversibles. Todo esto luego de la pausa. Estamos en vivo. Hay tres vías de comunicación habilitadas. Usted nos puede preguntar. Ya volvemos. El siguiente es el testimonio de Lucy, una mujer nacida en la República Argentina, que hace aproximadamente 30 años, que está en tierra mexicana, no solamente estuvo internada en este, que es su país de residencias, sino también en su país de origen. Vamos a escuchar algunos de los puntos. Ella asegura ser víctima de un tratamiento psiquiátrico. Esto nos dijo. Antes que nada, quiero dejar muy, muy en claro que no estoy en contra de la ciencia. No estoy en contra de la psiquiatría, ni del psicoanálisis, ni de la psicología, ni de ninguna ciencia que trate de apoyar a mejorar la condición humana. Pero en lo que estoy en contra, por lo que voy a luchar siempre, es contra aquellos que han parado sin un título y posteriormente en una cédula profesional que es consecuencia de ese título y que legalmente se ostentan como médicos psiquiatras con especialidad en psicoanálisis o psicólogos. Hacen uso de ellos para mediar económicamente con la enfermedad, con el dolor humano. Durante ocho años fui muy feliz en mi matrimonio, pero después vino un desajuste. Había que cerrar el ciclo. No quedaba otra. El ciclo se cerró. Vino la separación. Y yo entré en un estado depresivo sumamente intenso. O sea, un estado depresivo en el que cada vez podía hacer menos. Entonces me di cuenta que necesitaba ayuda profesional. Sería el doctor Federico Guadalupe Puente Silva. Un médico mexicano formado en Inglaterra con terapia conductista. Entonces acudí a él y comencé mi tratamiento en agosto de 1980. Yo no iba para adelante, sino que cada vez me sentía más deprimida. ¿Estaba medicada en esa época? No, no estaba medicada. Yo le tenía mucho miedo a las medicinas psicotrópicas. Puente Silva me dijo que como en nueve meses de tratamiento no se había logrado absolutamente nada, entonces lo mejor sería comenzar con un tratamiento farmacológico. Me asusté porque le tenía mucho miedo a los efectos secundarios de este tipo de medicinas. Él me proponía un ansiolítico y un antidepresivo tricíclico. Creo en usted. Le estoy entregando mi credulidad. Le estoy entregando mi fe. Le estoy entregando mis esperanzas como enferma. Le estoy entregando mi futura recuperación. Acepté. ¿Cuál no va siendo mi sorpresa cuando al ingresar lo primero que veo es que se abren unas puertas pintadas de verde como si se tratara de una cárcel, las puertas de una cárcel. Y cuando entro, cierro ese, oigo ese clic. Esas puertas se cerraron para siempre. Eso fue lo que yo pensé. Se acerca una monjita y me dice que pase al comedor porque cerrarían el comedor. Y el espectáculo que se ofrece es dantesco. Esta es parte de una larga e intensiva plática que mantuvimos con la señora Lucy. Ella estuvo durante una semana aquí en una clínica, en un hospital en la ciudad de...